Estás escuchando Círculo Cultural Radio punto com Esta es Tercera Llamada, Tercera Llamada, comenzamos Estás escuchando Círculo Cultural Radio punto com Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura Las tradiciones y la creación artística Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura Yo no entiendo el terciopelo de poesía o de dinero Yo no entiendo no volar cuando estoy frente a tus ojos Solo soy un mequetrefe que anda atrás de tu veneno Que de malo hay en hacer sangrar el cielo Esta noche Esta noche Pero no entiendo la razón Para involucrar los sentimientos Tampoco entiendo la distancia Que hay entre nuestros cuerpos Esta noche Así sea una promesa Que solo nos dure un día ¿Por qué no aceptar lo inmediato de esta piel Las divas? Las divas Uh, que obliga Solo sé que cada noche del amor es un proceso Que de malo hay en hacer temblar el cielo Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Pero no entiendo la razón Para involucrar los sentimientos Este amor Este amor Que me partió Ya no cabe en este cuerpo Los sentimientos Y paramas Dime Relatividad Y... ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes Apartp Que! Si Si todos saben que la soledad En parejas viene y luego se va ¿Qué le van a hacer Para no extrañar Que estoy en el jacar En esta ciudad En esta ciudad Una noche más Para no extrañar Otra soledad Aquí en el jacar En esta ciudad En esta ciudad Este programa es una colaboración Estamos ya en el programa de la voz de nuestras raíces Como todos los miércoles Y estamos transmitiendo desde Casa Círculo Cultural En Redwood City, California A través de www.circuloculturalradio.com Saludamos a las personas que nos escuchan en la 147 FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán Y en el 105.5 FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y a la zona de los valles Buenas tardes, yo soy Estela Calapis y aquí estamos como todos los miércoles ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la voz de nuestras raíces con varias sorpresas y hablando de algo que para mucha gente es muy cursi Pero bueno, vamos a hablar de qué hace todo mundo en Año Nuevo Pero sobre todo vamos a tener pues unos invitados especiales que ya los anunciamos en Facebook Yo creo que ya me iba a brincar esta presentación hasta el ratito Pero ya tengo aquí una bola de mensajitos Así es que pues vamos a empezar con esto Soy Verónica Escámez, les damos la bienvenida Y pues vamos adelante Lo que escucharon se llama El Jacal y está incluido en el disco Que su chihuahua nos va a presentar hoy Buenas tardes, mi nombre es Patricia Linares Les damos una bienvenida a todos los radio oyentes del área de la Bahía Y vamos a tener un programa de lujo con unos invitados estrella Que vienen directamente a la Ciudad de México Y bueno, ya saben que esperamos todos los comentarios en www.facebook.com Diagonarcirculocultural.rwc O en Twitter arroba ccultural-rw Y bueno, pues ya ven que ya estamos aquí a unas horas De decirle adiós al 2015 y darle la bienvenida al 2016 Y aunque por supuesto no faltará el intenso que quiera verse ahí Contestatar y diga que es un día como cualquier otro Pues en todo el mundo esta fecha no deja de ser significativa Y por ende pues no pasa desapercibida Y se supone que con la llegada del 2016 Se inicia un nuevo ciclo en nuestra vida Por ello muchos aprovechan para realizar ritos Y tradiciones para que nos vaya súper bien Y empezar con el pie derecho Yo soy zurda Bueno, con el pie izquierdo-derecho El próximo año Empecemos con el que caiga Pero empecemos de pie Así es La verdad no nos consta que esto funcione Pero siempre es vacilador Ver a las tías, mamás y hermanas Haciendo cada año las mismas ridiculeces Los mismos ritos A mí no me parecen ridiculeces Yo lo disfruto muchísimo, muchísimo Afortunadamente no somos los únicos Y en todo el mundo tienen distintas tradiciones Para darle la bienvenida al año nuevo Veamos algunas de ellas ¿Qué tal por ejemplo en Escocia? Por aquellas tierras tienen una tradición conocida como Ochmanay Y ahí se toma un barril de madera Al que se le prende fuego y se pone a rodar en las calles Y con ello se permite la llegada del año nuevo ¿Qué tal que en México pusieran un barril lleno de fuego? O aquí Llegaban los bomberos como Oye Yo en mis rituales de año nuevo Que hago quemazón de cartas y todo Sí, varias veces me llegaron los bomberos Porque salíamos afuera Y en donde asamos la carne Ahí hacíamos la quemazón Pues los bomberos Y los bomberos llegaban y llegaban Bueno, a nosotros el año pasado En una posada de la iglesia Llegaron los bomberos a apagar El fuego de las velitas de la posa Ay no, qué bárbaro Así es que Es el colmo, el colmo, el colmo Una más, a ver ¿Qué tienen por ahí? Oh, dice Durante la víspera del año nuevo Los templos budistas en Japón Tocan las campanas durante 108 veces ¿Se imaginan ustedes 108 veces? El sonido sirve para purificar el alma De las cosas malas que nos han ocurrido durante el año A esta tradición se le conoce como joya no cane Ok, me voy a traer unas 20 campanas Y las voy a poner en la puerta de mi casa Para que salgan ahí ¿Qué otra? En las cenas de año nuevo Celebradas en este país No puede faltar el arroz con leche Y es que este platillo tiene un simbolismo especial Pues al prepararse únicamente Se le agrega una almendra Cuando sirven las porciones individuales Al que le toque la almendra Según la tradición Tendrá la fortuna de tener un año de buena fortuna Y economía abundante O sea que a los demás se los carga la fregada ¿O qué? Así es Esto es en Noruega Bueno, y en Alemania Tienen una ceremonia conocida con Blaine Gleisen En la que se supone Se develan los misterios que traerá el futuro Para ello pasan una barra de plomo por una soldadora Hasta fundirse y volverse líquido Las gotas plateadas son vertidas en un vaso Cuando el plomo líquido vuelve a solidificarse Se analizan las extrañas figuras Que se forman para interpretarlas Y saber qué traerá el año nuevo Es como la lectura del café, ¿no? Sí, o sea que hay que tener un adivino en la mesa Oye, y yo me quedé preguntando Si el plomo no romperá el vaso frío Cuando lo ponen Tienen agüita, ¿no? Pues que, ah, pues sí Porque en el café se quedan los rastros al final Cuando ya no hay nada Bueno, pues como les decía Nos íbamos a brincar un poquito más la entrevista Pero pues ya tenemos aquí algunos comentarios Y no, al ratito va a empezar la computadora Con el pin, 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 pin Y eso molesta Y nos vamos a ir directamente, Patti, a México ¿Y por qué nos vamos a ir a las tradiciones de México? Bueno, pues porque el grupo que tenemos hoy en el estudio Es precisamente un grupo que viene desde la Ciudad de México Entonces, una vez que tú digas ¿Qué pasa en México? Los presentamos y ellos ya nos dirán si sí es cierto Así es Igual no tienen ni chiste Pero vamos a mencionar las costumbres en México Pues sabemos de memoria Que si un sopicuate nos lee fuera de nuestras fronteras Le contamos que por acá acostumbramos a Usar chones rojos para atraer el amor Para los ilusos Eso ni existe O también chones amarillos para el dinero Salir con una maleta y darle la vuelta a la manzana Para que el año entrante esté lleno de viajes Yo hago eso todos los años Algunas veces funciona, otras veces no Arrojar lentejas a las 12 de la noche Para atraer la prosperidad también Comer un plato con 12 uvas en punto de la medianoche Cada uva representa un mes del año entrante y un deseo Sí, esa sí no puede faltar Yo creo que todas compramos uvas en nuestras casas Y comemos rápido porque la campanada se nos va a pasar Y ya se me atragantó la primera Así es, también hay quienes se ponen a barrer las casas Para sacar las malas vibras del hogar Bueno, pues a ver si es cierto Fíjense que primero que nada yo les voy a presentar A uno de los integrantes Y así cada una de mis compañeras presentará al otro Y de ahí nos vamos directitos Yo voy a presentar a Eras Eras Eratóstenes Eratóstenes Caray Nombre de filósofo Eratóstenes Exacto Eratóstenes Flores Torres Quien nació en la Ciudad de México El 22 de octubre de 1975 Podría ser mi hijo, ¿eh? Exacto Estudió matemáticas en la Facultad de Ciencias De la Universidad Nacional Autónoma de México La UNAM Y posteriormente realizó la maestría en matemáticas En el Instituto de Matemáticas De esa misma institución Culminando sus estudios académicos Y realizando la licenciatura de filosofía En la Facultad de Filosofía y Letras Lleva 15 años Laborando como docente de la UNAM Que ya comentamos Es la Universidad Nacional Autónoma de México La UAC Que ya